Bienvenidos a Los Mañiques de la Casa Hola, hola, nosotros somos Rafi y Brigitte Los Mañiques de la Casa Y hoy vamos a pasar un día súper divertido en La Mera Obrera Vamos a tener demasiados juegos, así que quédate viendo este video porque va a haber demasiada atención ¡Venganse con nosotros! Bueno, y acá estamos con los primeros mañiques que llegaron ¿Cómo te llamas? Diego ¿Y cuántos años tienes? Tres Yo voy a cumplir tres Tres, voy a cumplir tres, muy bien ¿Cuánto no te llamas? Andrés ¿Y cuántos años tienes? Cinco años Yo quiero que me muestren su manito Una manito, una manito Ok, y ahora quiero que me señalen cuál es el dedito más chiquito, chiquito que te da aquí ¿Cómo se llama ese dedo? Mañique ¡Vengan! ¡Tres, dos, tres! ¡Wow! ¡Chusa! ¡Sí! ¡Sí! ¡Chusa! ¡Sí! Ok, entonces vamos a separar los equipos y les voy a explicar cómo es el juego Vamos a decir lluvia de pelotas y van a caer del cielo una cantidad ingresa de pelotas ¡Lluvia de pelotas! ¡Sí! ¿Cómo lo está haciendo Lili? Con zig zag Luego vamos a dar tres vueltas A la sexta Uno Dos Y tres ¡Sofia! A soplar la pelota ¡Vamos Lili! ¡Y tú no puedes! ¡Vamos Lili! Y luego vamos a armar esa pirámide, ¿ok? ¡Sí! ¡Vamos Lili! ¡Vamos Lili! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Caigamos! El juego que vamos a hacer se llama el Cien Pies. ¿Cómo se llama el juego? ¡El Cien Pies! Está súper sencillo. ¡Listos! ¡Listos! ¡Vamos a hacer un baile de animales! ¡Listos! ¡Listos! ¡Para la selva me voy! ¡No importa donde esté! ¡Conoce los animales! ¡Mientras te aprendes la tabla del 3! ¡3x1! ¡3x2! ¡6 y 6! ¡Adiós! ¡Listos! 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 Hoy fue un día súper divertido ¿verdad Rill? Fue demasiado divertido nuestros mini friends. Se divirtieron muchísimo, hicimos demasiados juegos y estuvo increíble. Y si tú quieres estar en una actividad como esta, solo debes seguirme en nuestras redes sociales como ArrobaLosMeñiquesDeLaCasa O suscribirte a nuestro canal de YouTube, Los MeñiquesDeLaCasa Así que nos esperamos para más actividades como esta ¡Nosotros somos... ¡Los MeñiquesDeLaCasa! Bienvenidos a Los MeñiquesDeLaCasa